Nos encontramos hoy en el cementerio general, como ustedes saben hoy día es el día de la madre, entonces nosotros hemos tenido una atención especial, hemos abierto los cementerios desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y como ustedes van a poder ver en imágenes la verdad que se ha hecho un trabajo medio interesante, obviamente por inductiva, nuestro honorable alcalde se ha hecho la limpieza de todos los 26 cementerios, pues no solamente eso, nosotros hemos incurrido en lo que viene a ser la desinfección y fumigación de los mismos, ¿para qué? Para que los cementerios puedan estar libres de plagas, podamos hacer la destrucción de los criaderos de mosquitos, no sé, la verdad que se ha hecho un trabajo en coordinación con la unidad de Macruz para el tema de la limpieza y obviamente con el departamento de fumigación para poder dejar los cementerios en óptimas condiciones, y bueno, a pesar del frío que tenemos ahora, la verdad que hemos tenido bastante influencia en los diferentes cementerios municipales de personas, y este fin de semana, sobre todo el domingo, ha sido un día que hubo bastante flujo también de personas, y gracias a Dios, todo sin novedades, pero nosotros seguimos trabajando, ¿para qué? Para que este día que tenemos bastante influencia pueda ser, siga con normalidad y tranquilidad en coordinación con nosotros y con las diferentes unidades que nos dan soporte, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y los sábados y domingos de 9 a 5, entonces mañana martes nosotros vamos a tener un día más de horario especial, que vamos a abrir el cementerio de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y ya el día miércoles vuelve todo con normalidad. Ahora, lo que sí, nosotros ya estamos en marcha, es que como el jueves tenemos el feriado de Corpus Christi, estamos ya, termina, pasa lo que es hoy día el Día de la Mar, y vuelve a entrar la unidad de Macruz, fumigación y destrucción de crejeros, para poder dejar los cementerios nuevamente en óptimas condiciones, para que la gente que venga a este feriado el día jueves pueda entrar, y los cementerios estén aptos para que todos puedan visitar a sus difuntos, ¿no? ¡Gracias por ver el video!